Hola a todos, hoy 18 de marzo, es la una de la tarde y nada, quería hacer una serie de vídeos hablando con directivos de empresas del MAP para ver cómo están, cómo lo llevan dentro de sus empresas y cómo les está afectando esta crisis del coronavirus. Y bueno, lo que quería hacer es empezar hoy con, perdonad que iba a poner la presentación, con Pablo Martín, presidente y CEO de Icertis. Y nada, presentarte lo primero, Pablo, muchas gracias por compartir este ratito conmigo y con toda la gente. Y nada, ¿qué tal estáis y cómo estáis en Icertis? Lo primero. Pues muchísimas gracias a ti, Juan, por tener la deferencia de hablar con nosotros y por tratarnos también como siempre. Y a ver, en principio, pues estamos como todo el mundo, ¿no? Muy preocupados y pendientes de las noticias, pero por suerte de las 800 personas, algo más de 800 personas que estamos ahora mismo trabajando en Icertis, a día de hoy no tenemos todavía ningún caso confirmado. Si tenemos aproximadamente, cada día lo miramos, siete compañeros que están en aislamiento por síntomas, pero bueno, hasta donde sabemos no hay nadie que tenga problemas en los de salud. Bueno, pues nada, me alegro, eso es lo importante y nada, tendremos que pasarlo todo como buenamente podamos, pero evidentemente lo primero es la salud. Y a partir de ahí, yo entiendo que lo segundo más importante para todo el mundo es la economía en el sentido del trabajo personal y de la evolución de las empresas. Por decir Icertis y para la gente que no lo conozca, aunque más o menos los que veis estos vídeos y me seguís lo conoceréis, pero decir muy rápido que es una empresa del sector de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación. Entrando un poco en esta particularidad de las compañías que sigo, que son compañías cotizadas en el MAP, pues decir que Icertis empezó a cotizar, si me equivoco en algún dato, Pablo, corrígeme rápido y no te sigo con ningún problema en corregirme, porque evidentemente he podido cometer algunos errores, pero que no. Empezó a cotizar el 25 de noviembre de 2019 a un precio de referencia de 1,70 euros por acción. La capitalización con ese precio de referencia ascendía en la compañía Icertis a 36,3 millones de euros de capitalización y durante ese proceso de incorporación al MAP hicisteis una ampliación de capital en la que se captó 3,4 millones de euros. La evolución, bueno, pues pues esta compañía, si no me equivoco, nace en 1996, tenéis 20, este año haréis 24 años de vida, ¿no, Pablo? Totalmente correcto de todos los datos. Vale, pues nada, con 24 años, pues bueno, también decir, oye, pues la experiencia personal de cada uno es importante, pero en Icertis, pues quieras que no, ya han pasado crisis muy importantes como la burbujada.com, la crisis financiera del 2007-2008 y ahora le toca, como a todos, vivir una más, que es la crisis del coronavirus. Pero si nos fijamos en su evolución de la cifra de negocio, no quiero marear con muchos datos, pues vemos que desde el 2008, en plena crisis financiera, con una facturación de 3,9 millones, pues bueno, habéis confirmado estos datos que los saco del DIM, del documento de incorporación al MAP, habéis confirmado que en el 2019 la facturación de Icertis era de 46,5 millones de euros. Tenéis como un objetivo, una estimación de vida del 10% más o menos, normalizado y bueno, pues según la facturación que tenéis, más o menos entiendo que vuestro objetivo y vuestra revisión de este futuro es el 10%. Lo importante aquí es ver el crecimiento tan importante que ha tenido la compañía en años buenos, malos y regulares, pues siempre ha crecido, juntando crecimiento orgánico y crecimiento inorgánico, con lo cual, bueno, pues eso creo que es una experiencia que también os ayudará a capear esta crisis, que todas las crisis son nuevas, todos los tiempos son difíciles y distintos, pero creo que tenéis una experiencia tú a nivel personal, Pablo, y dentro de Icertis como empresa, es muy buena. El cierre de ayer fue a 3,98 euros por acción, la subida desde la incorporación es de 134% desde su incorporación, recordemos que es noviembre de 2019, que es que son cinco meses, espectacular. Luego, ¿cómo se ha afectado en lo que es la cotización, la crisis del coronavirus, que la podemos fijar el impacto directo en los mercados desde el 19 de febrero? Pues en cotización ha caído un 11%, que yo entiendo que es muy poquito, es de lo mejor que creo que, de lo mejor que ha reaccionado y sobre todo con operaciones diarias todos los días. Y en el 2020, pues estáis planos, a cierre de ayer. Bueno, esta es la evolución de Icertis, en la cotización. Y por entrar en las 4 o 5 preguntas que os quería hacer algunos directivos, esta es una presentación rápida de la compañía. Y lo que os quería preguntar, y te pregunto, Pablo, es, pues eso, ¿qué efectos directos ha tenido a nivel interno esta crisis del coronavirus? Ya sea el teletrabajo, lo que se suele oír, higiene en las oficinas, pero ¿cómo os ha impactado directamente en el día a día vuestro de la compañía? Bueno, a ver, el impacto, como a todas las compañías, es importante a nivel organizativo. El 97% de nuestros trabajadores en estos momentos están teletrabajando. El 3% que no lo hacen es por motivos inevitables. O sea, hay una serie de infraestructuras críticas a nivel, sobre todo, de España que manejamos y que necesitamos ir haciéndolos de la misma manera. Y tenemos un centro de mando, un centro de control, que si bien está también distribuido, que funciona desde las casas, pues tenemos que mantener ciertos servicios en presencial, bueno, en nuestras instalaciones, quiero decir. Pero bueno, hay apenas 20 personas o de más de 800 que están trabajando en las distintas oficinas del grupo, con lo cual prácticamente están aislados y solos y esperamos que estemos cumpliendo perfectamente. En cuanto al negocio, bueno, estamos muy pendientes de todos nuestros clientes. Establecimos un comité de crisis dentro de la compañía. La semana pasada, según se fueron confirmando, pues todas las recomendaciones de las distintas administraciones e instituciones y manejamos desde primera hora de la mañana en ese comité de crisis las incidencias que se van produciendo, tanto a nivel de salud como a nivel de trabajo, con el objetivo de poder mantener al 100% nuestra actividad sin ninguna incidencia. A día de hoy así es. O sea, seguimos operando todos los servicios, seguimos manteniendo absolutamente todos los trabajos en funcionamiento y se puede decir que con todas las salvedades y puntualizaciones seguimos desarrollando las mismas labores que hacíamos hace un mes. Sí, más o menos lo has comentado. La siguiente pregunta era directa con la reacción de los clientes, que por lo que dicen más o menos veis cierta normalidad dentro de esta situación tan... ...pregunta a nivel personal... ...pregunta a nivel personal... ...ocios y avi... ...a pararlo, retrasarlo... ...responder a lo mejor... Perdona, Juan, pero ¿ha habido algún problema de comunicaciones? Sí, no te estoy oyendo en este momento. ¿Juan? Sí, Pablo, sí. Era la reacción directa de los clientes, te preguntaba básicamente. Bien, a ver, la reacción de los clientes en general es muy buena. Yo sí algo he visto, casi todos nuestros clientes son grandes empresas con proyectos y contratos bastante importantes, estables, con necesidades muy claras. No son cosas que se puedan ni se deban de tener de un día para otro. Entonces, en principio, estamos hablando con todos y cada uno de ellos y la mayor parte de todos nos transmiten tranquilidad y serenidad. Incluso algunas renovaciones que tocaba hacer esta semana y algunas firmas de contratos, bueno, pues me están confirmando que se están realizando con casi completa normalidad. Es verdad que algunos clientes y algunas cosas muy concretas relacionadas, por ejemplo, con terreno de ventas, marketing, afectando sobre todo al sector turístico y al sector retail, pues nos han pedido detener alguna cosa, un poco de tiempo para poder organizarse y demás. Y, bueno, pues en este caso, lógicamente, les estamos dando todas las facilidades del mundo y todo lo que podamos hacer por ayudarles. También es verdad que se ha producido un pico muy grande de peticiones de ayuda por parte de nuestros clientes para ayudarles a implantar rápidamente medidas de seguridad, medidas en sus sistemas para poder teletrabajar o hacerse cargo de ese gran aumento del teletrabajo. Entonces, en términos generales, lo que vemos es mucha responsabilidad y preocupación por parte de los clientes por no parar sus negocios, por no parar sus empresas y salvando algunos sectores muy concretos, como te decía, hotelería, turismo, ¿no?, donde es evidente que se está produciendo un impacto tremendo y donde están deteniendo algunas cosas tácticas, algunas cosas de tal, la realidad es que no hay tampoco un impacto de momento importante. Bueno, oye, pues me alegra escucharlo, sobre todo lo que te decía, a lo mejor es un poco pronto y dentro de unos días estamos en una situación peor o, oye, ¿quién nos iba a decir que hoy estábamos aquí hace 10 días y por qué no dentro de 15 o 20 podemos pensar que vamos a estar en una cierta normalidad? Pero, bueno, pues lo hablaremos en unos días, Pablo. Es verdad que muy pronto todavía para sacar conclusiones que hay que ir evolucionando día a día, pero también es verdad que nuestro sector y concretamente nuestra actividad está muy ligada al mantenimiento de los sistemas críticos de los clientes que son además grandes clientes, por lo tanto, somos una actividad necesaria, no es una actividad que se pueda prescindir de ella y, bueno, en cierta medida tenemos más resistencia ante procesos de crisis que otras actividades, que hay duda cabe a que a todos nos afectará. Sí, sí, no, lo que dices, se pueden acelerar incluso temas que incluso a nivel de negocio vuestro, pues os puede venir bien, teletrabajo en muchas, la digitalización de las empresas, bueno, lo que hemos comentado que se podrá acelerar, pero evidentemente hay otros negocios que va a ser parón en temas de proyectos y, bueno, si es parón o cancelación, pues, como decimos, es un poco pronto. Entrando ya directamente en alguna medida económica financiera que hayáis tomado, por lo que me dices, parece que el tema de los ERTE en el ICERTI no hay, pero no lo sé si algo a nivel de financiación, algo que puedas decir o contar, si habéis tomado algo a nivel financiero económico en la compañía que pueda ser relevante o, como hemos dicho antes, a lo mejor es un poquito pronto para decirlo. A ver, nosotros, como te decía, hemos creado un comité de crisis para estar trabajando día a día en seguimiento de todos los principales indicadores y magnitudes de la empresa. Vigilamos muy de cerca los indicadores económicos y financieros y, de alguna manera, podemos decir que la posición de liquidez y de disponibilidad de la empresa en estos momentos es muy buena, con lo cual, por suerte, nos ha acogido en un momento bueno. Por otro lado, la empresa tiene disponibilidad de crédito suficiente y todas nuestras entidades financieras han tenido una reacción excepcional porque, inmediatamente de empezar los primeros datos, pues, se han puesto en contacto con nosotros para ofrecernos toda su colaboración y ayuda casi de manera, pues, voy a decir, no voy a decir ilimitada, pero sí es verdad que en algunos casos con una disponibilidad increíble. Entonces, desde el punto de vista financiero, tranquilidad porque nuestra empresa tiene suficiente liquidez y suficientes recursos para afrontar esta crisis, lógicamente, en un escenario razonable. Si la crisis se prolongara durante un tiempo indefinido o fuera más dura, pues, qué duda cabe que deberíamos replantearnos los escenarios, pero en estos momentos, en cualquiera de los escenarios, incluso el más pesimista que manejamos, la verdad es que estamos ahí. Y a nivel de ingresos o de cifra de negocio, hemos hecho, bueno, distintas simulaciones y, por lo menos, el primer trimestre de la compañía, creemos que los planes de negocio van a seguir en línea con lo que estábamos planteándonos. No podemos todavía saber cómo van a afectar al conjunto del semestre. Nosotros no hacemos previsiones trimestrales ni anuales, simplemente damos una orientación de crecimiento anual y hacemos un seguimiento de ello. En estos momentos no tenemos ningún indicio, nada, que nos haga ver que no es totalmente asequible el objetivo de crecimiento de las distintas magnitudes que planteamos para el ejercicio de 2020 a pesar de la crisis. Pues, bueno, es bueno oírlo, la verdad. Por terminar, te voy a hacer como dos preguntas seguidas, es viendo cómo dice la evolución de Icertis del sector y volviendo a insistir que es muy pronto para hacer previsiones. Pero, bueno, yo entiendo que a lo mejor, como bien dices, yo creo que os ha acogido, por suerte, por planificación o por vuestra filosofía, os ha acogido bien la crisis en el sentido de que no tenéis problemas de financiación, os ha acogido con una ampliación recién hecha hace cinco meses de 3,4 millones. Yo entiendo que a nivel económico financiero no hay alarma en Icertis y por lo que nos dices es así. También los bancos parece que empiezan a ayudar por si hay ciertas dificultades, pero, bueno, en Icertis a corto plazo o medio parece que no lo hay. Yo entiendo que en el sector a lo mejor hay empresas que lo puedan pasar mal y que se vean abocadas o que abran su posibilidad de hacer operaciones corporativas y como vosotros sois muy activos en este sentido, pues a lo mejor, pues oye, hay oportunidades para hacer proyectos conjuntos y unir a Icertis. La pregunta, las dos preguntas serían cómo ves Icertis durante este año 2020 dentro del sector en el que estáis y cómo crees que puede evolucionar, aunque más o menos ya has dado pinceladas. Y la segunda pregunta al hilo de esto es que qué mensaje podrías dar a las acciones de la compañía por tranquilizarles o por avisarles de que evidentemente va a ser un año complicado. Básicamente es eso, qué mensaje les quieres dar desde tu posición en Icertis. A ver, con los datos que tenemos ahora mismo y con todos los análisis que hemos hecho, no podemos hacer ningún cambio sobre las previsiones que teníamos hasta este momento. Quiero decir, seguimos comprometidos con las cifras de crecimiento que planteamos para este ejercicio y seguimos comprometidos con lo que manifestamos a través de un hecho relevante en enero de este año, en el 2020, de alcanzar en el 2023 una cifra de negocios de torno a los 125 millones de euros con un crecimiento, o sea, con una vida de aproximadamente el mismo que estamos teniendo ahora. No hay nada que nos haga ver que esto ha cambiado, por lo tanto, Icertis sigue siendo la misma apuesta que era hace dos meses, no ha cambiado nada de sus fundamentales, no tengo, por supuesto, la certeza de lo que puede suceder en los próximos meses, pero creemos que los fundamentales de la compañía siguen siendo exactamente los mismos, el plan de crecimiento sigue siendo exactamente el mismo y creemos que tenemos margen suficiente para responder ante cualquier incertidumbre que se produzca. Por ese motivo, pues, el mensaje es de tranquilidad, el mensaje es de compromiso con ellos y sobre todo de ir comentando y transmitiendo al mercado los posibles cambios que se produzcan en cualquier sentido, en cualquier sentido, si así fuera, pero en estos momentos lo único que podemos es plantear un escenario de serenidad. Pues nada, Pablo, agradecerte enormemente el tiempo que me has dedicado y has dedicado también a la gente que pueda escuchar o oír este audio o este vídeo de las formas que lo publiquemos, darte las gracias, creo que deja cierta tranquilidad oírte, oír cómo vais a nivel personal, a nivel de salud parece que todo es bien, a nivel económico y de negocio y de incertis parece que el camino sigue con más o menos dificultades, pero el camino y el objetivo final sigue, que es crecer y hacer las cosas bien. Agradecértelo de verdad, de corazón y nada, espero hablar contigo dentro de unos días, semanas, que esto sea una pequeña pesadilla, que todo sea, todo vuelva a la normalidad, pero por lo menos que estemos todos bien y sigamos trabajando, que es lo importante. Eso es lo único realmente importante. Venga, Juan, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra otra exposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.